Aquí en la boca, porque miren todo esto, qué rico los mariscos. Y así aquí con Fernando. A ver, dígame exactamente, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuál es el plato de hoy? El día de hoy tenemos preparado un rico ceviche marinero. Pero ustedes tienen un nombre chévere, díganlo con el nombre, el nombre de la casa. La hueca de misú. Es que todos somos militares. Ok, ¿cómo es que? ¿Cómo era? La hueca de misú. No, 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 el ceviche. El ceviche marinero, explosivo. Explosivo misú, eso es lo que quería escuchar. A ver, ¿cuáles son los ingredientes? Aquí como pueden ver, tenemos camarón, tenemos picudo, el pulpo, el calamar, tenemos limón, tenemos naranja y tenemos la esencia del camarón al momento de la cocción. Miren qué rico todo esto. Tomate y cebolla. A ver, ¿cuál es el primer paso ya como para entrar en acción? Lo que nosotros tenemos que hacer primeramente es... Poner los camarcitos. Poner los camarones. Una pregunta, Fernando. Yo es que soy muy curiosa y a mí me encanta ahí saberlo todo. ¿Por qué la hueca de misú? ¿Por qué el nombre? ¿De dónde nació? Una, porque nosotros somos militares. Mi esposa y yo somos militares. Tenemos 15 años en la institución. Oye, mire, me recuerdo a Ugui, a él también le gustaba el servicio al país, era militar. Él era infante de marina. Ajá, sí, sí, sí. Y ustedes desde siempre, ¿su papá también? Sí, él es retirado. De familia. Sí, de familia. Ah, y un saludo para su papá que usted me decía que él estaba viendo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Fernando. Fernando también. Bueno, un saludo para Fernando. Fernando Jr. y Fernando Papá, ok. Entonces ahí, ya me perdí. ¿Qué estamos haciendo? Ya pusimos qué, pescadito. Pusimos el picudo, el cusco, el calamar, el tomate y la cebolla. Ok. Aquí vamos a añadir, siempre el cítrico, es dependiendo de la acidez de la persona. Ya, o sea, ya depende de gustos también. Sí, de gustos. Ya. De gusto al cliente. Por ejemplo, aquí vamos a echar dos cucharaditas de jugo de naranja. Ok, juguito de naranja, por acá limoncito. Limón. Ok. Siempre el limón es un poco más ácido, por eso es menos. Si aquí le echamos dos, ¿aquí cuánto sería? Media cucharadita. Ah, ya, ya, ya. O sea, sería menos, ok. ¿Y este de aquí? Este es el zumo de todos los mariscos que nosotros tenemos aquí. Uy, qué rico, ok, ya. Entonces ahí hemos puesto pescado. Pero, a ver, el ceviche marinero tiene bastantes mariscos. Claro. ¿Cuál es nomás? ¿Hemos camarón, pescado? Tenemos pulpo. Pulpo. Calamar. Calamar. El camarón. El camarón, ajá, que ya lo nombramos. Ya, y de ahí, ¿esto en qué momento lo echamos? Es sencillito, parece que fuera sencillito. No, es sencillo. Todo depende de la cocción de los alimentos, de los mariscos. ¿Por qué? Porque un marisco que esté demasiado en su cocción no es al paladar. Claro, es muy mariscoso. Claro. Sí, 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 es verdad. Mire, esa canción también es la que le usaba Hugo. Hugo, álcele, álcele la canción, que está muy linda. Voy a ir para ver si la bailamos. Entonces ahí le estamos echando el zumo. Sí. Ya. Aquí le vamos a echar cinco cucharaditas. Cinco cucharaditas de zumo. Mientras nosotros vamos echando este rico cevichito, que ya mismo lo vamos a probar. Sí nos va a dejar probar, sí. Claro, de ley. Ya mismo comemos todo, chicos. Mientras que nosotros seguimos aquí preparando, yo también voy a meter mano. Vamos a escuchar a nuestro buenísimo Isaac, que también tiene mucho más que contarnos. Isaac, te escucho. Mira, aquí nosotros lo hemos puesto en el bowl, ¿verdad? Y de ahí, ¿qué se viene? ¿Qué se viene? Porque veo esta copita que me está tentando. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Ya que estamos listos ya para emplatar en la copa. Pero aquí, como ustedes pueden ver. ¿Qué tenemos? La pepa de la hueca. La pepa. Es el bollo. Uy, qué rico. Pero qué platazo. ¿Por qué? Qué bollo de la playa ni qué nada. Este es el de la sub. Este es el bollo. Es la textura, a diferencia de otros bollos que es dura, es negra la masa. Este es lo diferente. Y el pescadito fino, como usted me decía, que lo traía limpiecito, ¿no? Aquí tenemos el arroz marinero, náufrago. Ese es el famoso náufrago. Sí. Pero la verdad es que es un náufrago ese. ¿Verdad, no? Aquí tenemos la corvina. Este arroz es camionero, ¿no? Por favor. Aquí tenemos la corvina. Y tenemos los camaroncitos apanados con pescado. ¡Qué delicia! Esos camaroncitos apanados. Uy, eso se ve delicioso. Yo me quiero coger un camaroncito. Ya mismo, todavía no. Ay, es que no puedo. Me voy a la foto y después. Bueno, vamos a seguir con el foto. Vamos, veamos. Ahí estamos poniendo los camaroncitos. Obviamente, si ponemos todo de una, se riega, ¿no? Entonces hay que hacerlo parte por parte, ¿no? Claro, es parte de la técnica también. Sí, y en ese momento estamos poniendo a los camaroncitos. Y imagínese. ¿Qué más tiene? Camarón, pescado. Pulpo. Pulpito. Calamar, calamar. Calamar también, ¿no? Me dijo, sí. Sí, como si dices un mundo de sabores. Un mundo de sabores. Imagínese esto. Un festín de sabores. Y de ahí le ponemos el juguito, ¿no? Sí. Que es el zumo. Usted ya sabe, pues el zumo, el limoncito, el extracto también de naranjita. El zumo, zumo. Aquí nos pueden seguir a las redes sociales. Por favor. Como arroba la hueca de misubo en el Instagram. Así está en el Instagram. ¿Cómo ubicamos ustedes? En la 20 y la 4 de noviembre. ¿La 20 y la 4 de noviembre? ¿Hasta ya se iba el dibujo? Sí. ¡Qué belleza, boludo! A él lo que le encantaba era la corvina. Porque él era el buen comer, así como los infantes de marina. Por favor, pues le encanta. Claro, de ley. Tuco, tuco de plato. Perfecto, seguimos entonces preparando este espectacular. Ahora le ponemos ahí el limoncito que es la decoración. Ah, lindo queda. Qué belleza, por Dios. Aquí solamente la puede encontrar el misubo. Y el abacate que no podía faltar. Claro, de ley. ¿Y esto que le estoy poniendo es? Jugo de naranja. Ese es el último toque. Riquísimo. Este lo voy a probar yo, ya les dije. Bueno, les compartiré, pero este va para mí. Bueno, aquí nos quedamos. Le agradecemos, Fernando. Bueno, la hueca de misubo aquí estuvimos increíbles. Tuvimos todos los platos. No se puede perder estos platos. Usted también tiene que visitarlos a la hueca. Y seguimos con más. Para el día del padre. ¿Qué tiene para el día del padre? ¿Sabes qué? Bastante promociones para que vayan con toda la familia a degustar de todos los platos. Mire, qué rico. Y más adelante también la vamos a poner a degustar uno de estos platos a Emiliana Valdés. Por lo pronto nosotros nos vamos al otro lado de... ¿Qué puede probar, misubo? Yo soy el aprobador oficial de este programa. Aquí que continúe. Dice Emiliana Cienciano. ¿Qué pollo era? El pollo. El pollo explosivo marinero. Oye, ¿qué es el plato preferido? Yo voy a tomar, yo voy a tomar. Pues el que preparamos, Gaby. Es que es el plato preferido de Hugo, ¿no? Es que preparamos. ¿Esto es camotillo? Oh, ya sé. ¿Esto es camotillo? ¿Cuál era el preferido? No, la corvina. La corvina. La corvina le gustaba mucho. Un pedazo de pollo. ¿Has nunca visto un pollo tan grande en mi vida? Pero tiene pescado, camarón, todo. Alba cora, la salsa de maní. Alba cora. El marido. El marido. Qué delicioso. Con peso. La salsa de marido. Eso, qué rico. Con arroz con camarón. Con lejos. Con grecitos. Aquí, aquí, aquí. Bueno, gracias por acompañarnos.